¡Hola! ¡Feliz Viernes! Bienvenidos a otro vlog, ¿cómo están? Espero que estén bien, yo por acá Yo creo que es mi área favorita del departamento de la cocina Pero bueno, en la cocina, ustedes saben lo que se va a hacer en la cocina, muchas cosas ricas Total que hoy es viernes, por acá salimos del trabajo, son las 5 y 42, no es tan tarde pero está bien oscuro Y bueno, Nick me dejó por acá mientras él iba a buscar a TJ y yo fui y aproveché de hacer unas cuantas cositas que tenía teniente Aproveché y fui al supermercado que tenemos acá cerca y compré carnes y se las voy a mostrar Porque compré como un variedito de todo y de paso les voy a enseñar una pizza que compré Que es lo que vamos a cenar hoy, pero primero vamos a comenzar con las compras de carne Miren, esta gente ya quiere comer pero déjenme primero que les muestre la carne Y me gasté ahí en el supermercado 34 dólares Que para todo lo que traje creo que no está tan mal, ¿no? Ya ustedes me dirán Miren, compré esta bandeja grandísima de chuleta Y esta me costó 4.22, miren Pero de aquí, yo no sé, de aquí comeremos como... Creo que trae 4... Unas 2 o 3 veces comeremos de esto porque yo la separo, es mucho para nosotros También compré pollo empanizado Es pechuga de pollo empanizada, miren Así, estas en el airfryer también quedan bien ricos Pero este tipo de cosas para meterlos así en el airfryer Para que no quede muy seco Yo les pongo aceite en spray Y las meto en el airfryer Y así quedan súper bien También compré carne Estos son states, ¿no? Son revised states Están así, miren qué bien Estos son... Estos salieron en 9.75 Y esta pechuga empanizada costó 5.99 Lo otro que compré por ahí fue estos dos pedacitos de salmón Que igual esto es una cena para Nicky para mí Estos dos salieron en 7.51 Eso por ahí Y lo último que compré allí fue una libra de carne para tacos Y así viene Este es como decir el steak picadito en cuadros Y este me salió en 6.32 La libra salía en 6 Esta tiene un poquito más de una libra Unos gramitos más Pero sí, así está Entonces ya con esto pues Les digo, yo ahí en la nevera todavía tengo algunas cositas No mucho, pero por eso fue que compré más que todo Y creo que está bien, ¿no? Compré pescado, pollo, cerdo, carne de vaca Así que creo que estuvo bien por 34 dólares Así que... Y ustedes saben cómo está la situación Todo está carísimo Eso todos lo sabemos Pero bueno, hay que comer No hay de otro Ahora por acá está Lo que vamos a cenar hoy Es una pizza deep dish de Luminares De este restaurante Si ustedes vienen para Chicago Tienen que ir para Luminares O para Jordanos Que es donde preparan La pizza especial de acá de Chicago Que es la deep dish Y ya se las voy a mostrar para que la vean Y acá como la traía en el carro se movió un poco Pero bueno, yo esto creo que se le quita, ¿no? Ellos no la pican Pero cuál es la particularidad de esta pizza Que esta pizza es de dish Es así, miren Gruesa Parece un pastel ¿Ven? Y esta es de salchicha Así que eso es lo que vamos a comer ahorita La tenemos que picar Tenemos que cortarla Y miren Está calentita Está echando humo Esto es lo que vamos a comer Y como les digo En el restaurante Cuando ustedes se la sirven Ellos la pican Y la levantan Y el queso es el sal estiradísimo Pero bueno Aquí está un poco movido Porque la traía en el carro En el asiento Y el asiento es un poco inclinado Entonces por eso Fue así como que Un poquito para este lado Pero Eso es lo que vamos a comer Así que Buen provecho Y si vienen para Chicago Prueben esta pizza Es la deep dish Es un estilo completamente De acá de la ciudad De los vientos Nick va a hacer los honores La va a picar Buenos días Ya por aquí Sabadito Este Ya me cambié Para irme para El gimnasio Cuando Nick venga Porque Nick apenas Está yendo Pero bueno Nos paramos como a las 8 y media Son Las 9 y tanto O algo así Y Pues bueno Él se fue sin comer Pero yo Yo necesito comer algo Antes de ir para el gimnasio Y si no siento Que me voy a desmayar Por allá Voy a comer un poquito Miren como está La La situación aquí Estoy vloggando Y pues Vamos a ver Que Ay Dios Si me ven la cara así Media loca También Es que me Acabo de lavar la cara Me puse Protector solar Y todo eso Bueno Voy a comerme algo Voy a Tomarme también Esto Lo que me toma Esto Me voy a hacer esto Para tomármelo Y me comeré algo Y pues ya me podré ir a eso Así que vamos a ver Que haremos Hoy Sabadito Ay por aquí Por aquí estoy yo Que acabo de llegar Al gimnasio Les juro Ay Dios mío Se oscuro ya Este Que estoy Primero que estoy Súper sudada La espalda la tengo Bañadita Y Lo otro Que estoy Muerta Estoy Muerta De verdad Que difícil Cuando dejas De ir al gimnasio Una semana Regresar O sea Pero bueno Les cuento Por lo menos La escalera Que fue lo último Que hice ahorita Yo antes Estaba haciendo Treinta minutos Terminaba bañadita En sudor Pero hacía mis Treinta minutos Hoy Aguanté diez A duras penas Pero bueno Mañana cuando vaya Voy a tratar De hacer doce Y así voy a tratar De irlo incrementando Es que se ve demasiado Oscuro Disculpen Así tratar De irlo incrementando ¿No? Porque Pues de un día Para el otro No va a ser Definitivamente Lo otro Hice Todos los ejercicios De piernas Que hacía antes Con el mismo peso Con el que lo estaba Haciendo antes Pero Hice menos repeticiones Entonces Vamos balanceando Una cosa Con la otra ¿No? Yo conozco mi cuerpo Este Sin duda alguna Cuando tú sientes Que el corazón Se te está acelerando Acelerando Sabes que estás Dándole bien Porque la idea De hacer ejercicio Es eso Que te cueste Porque si te cueste Es cuando el cuerpo Realmente va a trabajar Entonces bueno Niki y Tiji salieron Ay Dios Déjame agarrarlo así mejor Niki y Tiji salieron Fueron a hacer Sus cositas De chicos Y Está bien Yo ahora lo que Necesito Es echarme un baño Pero primero me voy a hacer Mi batido de proteína Después me bañaré Y quiero hacerme maquillaje Para lo mismo Montarlo en mi Instagram de maquillaje Que se los vuelvo a dejar Por acá Si quieren seguirme Por allá Y Eso será Este Más o menos Lo que haré Me quedaré aquí en la casa Necesito lavar Hacer cositas Y capaz en la tarde Más tarde Como a eso De las 5 o 6 de la tarde Vaya para Target Porque esta semana que viene Mi cumpleaños Y yo le tengo una sorpresa A él no Pero igual necesito Comprarle Una tarjeta De Felicitaciones Porque eso acá Se acostumbra muchísimo Regalar Este Cuando le das a la persona Su regalo Dársela en una tarjeta Cosa que en Venezuela No se hace Nosotros no regalamos Tarjetas Una amiga me comentó Que en Colombia Si lo hacen Si dan tarjetas Aquí también Ustedes no saben La cantidad de tarjetas Que yo tengo De Nick Por San Valentín Aniversario Cumpleaños De mis suegros También De la abuela de Nick O sea Montones de tarjetas Que Y Nick y yo juntos Lo que tenemos Son 6 años Yo Y no Y Yo sé que esa colección Va a seguir subiendo Porque igual Mi suegra me dice Esa colección Va a ser Inimaginable Porque Ella es que tiene Una caja gigante La abuela de Nick Tiene álbum De tantas Tarjetas Que le regalaban Le regalaba Su esposo Los hijos Los nietos En fin Un montón Entonces bueno Me enrollé Pero la cosa es esa Que necesito irlo a comprar Esa tarjeta de cumpleaños Se la quiero comprar En Target Y Él me dijo Que necesita también Jabones Para bañarse Él tiene No crean Que no se está Enjabonando Pero tiene Del body wash El líquido Y a él le gusta Usar también El de barra Así estilo venezolano A él también le gusta Usar el de barra Pero es uno en específico Que le gusta Entonces Voy a ir a A Tarjet A comprárselo más tarde Y a ver Que otra vueltica Damos por ahí Pero por ahora Voy a A bañarme Y a Hacerme la proteína Bueno por acá me puse A Estoy lavando las brochas Me hice El maquillaje Y pues es hora De lavar las brochas Porque están asquerosas Yo Las lavo Con el jabón De lavar los platos ¿Dónde? Me funciona bien No se le caen los pelos Le quita bien Este Sobre todo Las bases de maquillaje Los productos en crema Súper bien Así que No me da alergia Ese es el que yo uso No compro nada especial Ni diferente ¿Qué les cuento? Ahorita cuando termine acá Quiero ponerme a A ver Porque comencé en Netflix La serie esta Del enfermero Ustedes saben Del enfermero loco Que en vez de salvar A los pacientes Hacía lo contrario Bueno Estoy viendo esa Es un documental Y dura como una hora y media Y la comencé en el trabajo Pues La voy a terminar hoy Porque estaba pensando Ya me puse a editar Un video de la mañana Lo terminé Ya se subió hoy Pero Este Quiero como que relajarme Un poco también Pues siento que no paro Quiero hacer tantas cosas Que a veces como que no paro Pues la gente como que Cuando me dice Pero tú ¿Por qué te canso? Y tú no tienes hijos Bueno pues yo hago otras cosas También Así que Por eso me canso Por eso soy un ser humano Este Que era lo otro Que les iba a contar Ya escucharon la canción De Shakira Me imagino que sí ¿No? Salió hace como dos días Y Me encanta A mí me gusta mucho Me parece bien Que haya dicho Lo que haya dicho Porque A ver A mí desde el principio Esa relación De ellos dos Como que Me pareció extraña ¿No? Porque Shakira Es como que Mucha mujer Y él como que Como que no ¿Verdad? Pero bueno Este Está bien que le esté Sacando ganancia A la situación Bien por ella No creo que le hiciera Falta Pero Bien por ella Lo cómico Son todos los memes Que han salido ahora ¿No? Ustedes saben que Los memes para salir No No se tardan mucho Pero No es normal En esta época La gente siempre Va a tener una opinión Al respecto Hora de cocinar Lo voy a llamar A él por su nombre A ver qué dice Nicolás ¿Vas a comer tacos? ¿Es una pregunta real? Dije que no estás hungry Así que necesito saber Nicolás Mi bebé Me parece buena No sé No sé Puedo tener una También ¿Verdad? No le importa No le importa Le eché la cebolla Ya ahí Pa' no estar picando Tanta cosa Al final Pa' ponerle al taco Y estas son Las tortillas Que tengo White corn Tortillas Las voy a cocinar Ahí Bueno A calentar Y ya veremos Cómo le pondremos A los tacos Terminé de ver La serie De Del tipo este Del enfermero loco ¿No? Qué locura Qué Auténtica locura Da hasta miedo Da hasta miedo De verdad Porque Ya uno no sabe Ni qué pensar Ahora voy a comenzar La de otra Que se llama Y no Es algo sobre tenis Me encanta El tenis Así que Esa es la que voy a ver Ahora Bueno Después que termine acá O capaz me pongo a editar Se suponía que yo iba a ir A Target hoy ¿No? A comprar lo que les había dicho Pero ya lo dejo Por mañana Porque ya hoy Me dio flojera Salir Y Y mañana Pues Ni creo que voy a ir Para casa de mis suegros A ver fútbol americano Entonces yo aprovecharé Y también saldré A A comprar Eso que les dije Temprano Ahora Voy a terminar De cocinar La cena Para que podamos comer Porque son 5 Para las 7 So I have the name Taquería Los Dinin How does that name? Taquería 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 is like A place where they make tacos You like that name? Taquería Los Dinin What about Windy City Tacos? I have a lot of A lot of business already Yeah I know No No taquería Windy City I already have a Arepera Arepera Windy City Yep Pero si Esta es la taquería Los Dinin Generalmente comemos tacos Como una vez a la semana Right? Sometimes it's like once a week That we eat tacos But Maybe Maybe Recientemente ha sido Más bien como una vez Cada dos semanas Y esa no es carne molida Es carne para tacos Es como el steak Que ellos lo cortan así Chiquito So Taco meat Basically So A estos les encanta Me iba a poner a ver Lo del tenis ¿Verdad? Pero Miren Estoy viendo ahora El Mi universo Porque es hoy Lo del tenis Lo puedo ver mañana Entonces Este Vamos a ver Si que hace la venezolana Si la eliminan temprano Pues me pongo a ver Lo del tenis En Netflix Si sigue de largo Bueno La voy a acompañar Hasta donde llegue la mujer Se llama Amanda Dúdame Esperemos que Le vaya Super bien Está bien bonita La muchacha Así que Al rato veremos Que pasó Estoy viendo The Miss Universe Pasó La gringa Que está Muy bonita Pasó Venezuela La nombraron De primera Pasó República Dominicana Curacao Puerto Rico A ver No En orden Venezuela Estados Unidos Venezuela Estados Unidos Curacao Puerto Rico Y República Dominicana Son las 5 Que pasaron Hay una La de Puerto Rico Es una morena Está bellísima Está bien bonita La de Venezuela Está bonita También pero No sé Que es la de República Dominicana Está linda Ella no tiene ¿Pero crees que no tiene ¿Pero crees que no tiene algo? Creo que sí Creo que Creo que Ella está perdiendo algo Ella es hermosa Pero no sé Ella está perdiendo algo Voy a ser la jueza De ellos Me encanta ¿Y tú qué? ¿Vas a dormir? No 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 Ha visto tanto fútbol Todo el día Bueno Vamos a ver Qué pasa Ahora Ay Dios mío Ok Venezuela está Entre las 3 Finalistas Ya Aquí En las 3 Finalistas Ya Quedan Dos Sale Una Vamos a ver Pero bueno Quedó entre las 3 Finalistas Hasta ahora Vamos a ver Ay Dios mío Tranquil Tranquil Ay Dios mío Esta era la que iba a ganar Ahora es Venezuela O Estados Unidos Una Haz dos Ay Dios mío Y si por alguna razón La ganadora no puede cumplir Con sus deberes La primera finalista Ocupará su lugar Nueva la suerte A la dos Ay 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 Miss Universo X Ganó Estados Unidos Bueno, ganó la Ganó la gringa Está muy linda la muchacha Está muy linda la verdad Pero, que nervios Nos quedamos con las ganas los venezolanos Pero bueno Seguiremos, seguiremos produciendo más Mises Ay Dios mío Wow De paso he de decir que fue un poco extraño Porque normalmente ellos dicen Es la primera finalista Y al decir la primera finalista Se sabe que la otra es La Miss Universo, pero hoy Dijeron quien era La La Miss Universo de una vez Wow Bueno Hasta aquí quedará el vlog de hoy Felicitaciones para la nueva Miss Universo Y Nosotros nos estaremos viendo En otro vlog Así que gracias por acompañarme hoy Y nos vemos en la próxima Chao 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 Chao